Buenas, en este vídeo seguimos con los ejemplos de temas claves para el game engine dentro de nuestro minijuego. Partimos del fichero minijuego03.blend con la última versión. Tenemos otros ficheros necesarios en un zip enlazado en los comentarios, más bloques.blend que contiene dos bloques de construcción más compatibles con este escenario. También tenemos el fichero acceso.blend con una puerta de dos hojas que cuenta con una animación de esqueleto para abrirse. En el fichero del minijuego voy a crear el segundo nivel para pasar a él a través de la puerta. Cambio a la escena nivel 1. Quedaría mucho por hacer para que este nivel 1 estuviese completo. Rellenar con objetos, porciones de pista, enemigos, trampas, etc. Pero vamos a ver ya cómo cambiar de nivel y recordar al menos la variable vida al cambiar de nivel. Pulso el signo más junto al nombre de escena para crear una nueva donde estará el segundo nivel. Entre las opciones elijo Copy Settings para que me cree una escena vacía con ajustes iguales a los de esta. Pincho donde el nombre y le pongo nivel 2. Vuelvo a la escena nivel 1. Voy a enlazar los objetos que necesito de este nivel, el personaje protagonista con todos sus elementos y una copia de cada bloque. Voy al Outliner. Expando el avatar y el esqueleto y expando también la cámara. Selecciono, botón izquierdo, el avatar. Añado a la selección, mayúscula más botón izquierdo, todos los objetos siguientes. Cámara. Su luz bajo ella. El esqueleto. La malla tortugo bajo él. Spot, el foco. Y además, en los objetos del nivel, bloque. Columna. Dos bloques. Esquina. Hielo. Lamp, la luz puntual. Lava. Medio bloque. Pinchos. Voy bajando. Hay muchos pinchos. Sigo bajando. Pizza. Rampa dos bloques. Y finalmente, suelo. En la ventana 3D pulso Control L y me sale el menú de enlazar objetos. Elijo Objects to Scene, objetos a escena. Y elijo la escena nivel 2. Voy a la escena nivel 2. En ella ya tengo todos los objetos que forman la funcionalidad del personaje y un enlace a un objeto de cada uno de los bloques posibles. En el caso del personaje, quiero que sean los mismos objetos para que incorporen todas las modificaciones que haga a la lógica mientras vaya realizando el juego y que siempre comience el personaje en el origen en cada nivel. Para los bloques necesito que sean objetos diferentes para que pueda situarlos en otros sitios, porque si por ejemplo selecciono la pizza y la muevo hacia la izquierda tirando de su eje X, si ahora cambio a la escena nivel 1, como es el mismo objeto, veo que también ha cambiado de sitio. Hago dos veces Control Z, deshacer, para cambiar de escena y dejar la pizza en su sitio. Si con la pizza seleccionada pulso U, hacer de usuario único y elijo Object, tengo una copia independiente del objeto con su traslación, rotación y ladrillos lógicos propios, aunque comparte datos con el otro, la malla y el material. Voy a hacer esto para todos los bloques y plataformas enlazadas para crear el nivel nuevo con libertad de mover y copiar esos bloques. Alejo la cámara y voy seleccionando primero la plataforma central y añadiendo cada uno de los bloques a la selección hasta tenerlos todos seleccionados. Una vez que tengo todos seleccionados, pulso U y elijo Object para que cada uno sea un objeto independiente. Voy a incluir también un módulo de escaleras desde el fichero más bloque para que veamos qué problemillas se plantean y cómo solucionarlos. File, Append, abro el fichero másbloques.blend y elijo en la carpeta de objetos el objeto escalera. Al incluirlo me sale encima del personaje. Pulso G, luego mayúsculas más Z y lo muevo con el ratón manteniendo pulsada la tecla control para que se ajuste a las posiciones enteras. Lo dejo en la esquina de detrás a la derecha. Botón izquierdo para confirmar. Le doy la vuelta girando 180 grados por el eje Z. RZ180 intro. En la ventana de propiedades selecciono la pestaña de material. Si alterno la selección entre la placa del suelo y las escaleras, se ve que tienen materiales diferentes para el suelo. MatSuelo.001 para la placa, al que es sensible nuestro sensor de colisión para el apoyo del personaje, y MatSuelo.000 para el bloque de escaleras. Necesitamos que la escalera tenga el mismo material para que el personaje pueda saltar apoyado sobre ella. Simplemente con la escalera seleccionada vamos a su lista de materiales y seleccionamos el del suelo. Abajo elegimos pulsando en el icono junto al nombre, el otro material, MatSuelo.001, y así nuestro personaje puede saltar sobre esta escalera y sus copias por tener el material correcto del sensor collision. Antes de construir el nivel 2 vamos a preparar la puerta de acceso. Volvemos al nivel 1. En el nivel 1 vamos a añadir un paso a través del río de lava para llegar al otro extremo donde pondremos la puerta. Giramos la vista para verla por debajo. Tenía preparado un bloque doble para que se levantara al dar a un resorte. Lo haremos más tarde. Por ahora lo selecciono y lo subo. GZ1.5 Intro. Vuelvo a girar la vista y compruebo que el bloque doble ya asoma por la lava. Tenemos que aumentar también un poco la velocidad de avance del personaje para que pueda salvar el hueco de la lava saltando. Vuelvo al outliner y voy a su parte superior. Arriba del todo selecciono el avatar y me voy al editor lógico. Lo maximizo y busco el actuador avance del avatar. Lo expando y cambio la velocidad en i por menos 2. Minimizo el editor lógico. Voy a incluir la puerta. Voy al menú file, append y subo para salir del fichero más bloques y elijo el fichero acceso.blend y en su carpeta de grupos selecciono grupo puerta el único que hay. Este grupo contiene el esqueleto y los tres objetos que componen la puerta. La pared con el marco y las dos hojas. Lo incluyo. Son objetos independientes para que en el Game Engine cada uno tenga su geometría de colisión y nuestro personaje pueda atravesar el marco cuando se abran las hojas. Voy a mover la puerta al otro extremo. Me alejo y selecciono la plataforma del fondo detrás del río de lava. Voy a la pestaña objeto de la ventana de propiedades y anoto la posición de su centro. X16 e Y-24. Ahora voy a seleccionar los objetos de la puerta y moverlos aquí. En el outliner activo selección por grupos y pincho con el botón izquierdo sobre el grupo llamado grupo puerta. Luego hago GX16 intro y GY-24 intro. Compruebo que la puerta ha quedado al otro lado de la lava. Voy al nivel 2. Añado aquí también el grupo de la puerta, file, append, eligiendo el mismo grupo y lo desplazo para ponerlo detrás del personaje como si hubiera entrado por ella. GY-4 intro. Comienzo a construir el nivel con los bloques que tengo haciendo siempre copias enlazadas para que no se repitan las mallas por ahorro ni tampoco los materiales. Cuando termino tengo algo como esto que tenéis enlazado en el fichero minijuego04 previo.blend. Continuamos haciendo la lógica del cambio de nivel en la siguiente parte. Gracias.